Miércoles 29 de Abril Miércoles elegante de la cumbia masónica Me muevo en mi pecho José Luis Arroyo El Lobo Y la sociedad privada de Tingo María Gracias cariño Sí, Agua Marina Y el Lobo Orquesta invitada Internacional Zodiac de Cayete Este miércoles 29 de Abril En La Cochera Sí, en La Cochera Espalda de nuestro centro comercial Juan Cabelica, esquina con Pacas Mayo Desde las 6 de la tarde Prohibido faltar